...se van a vender 275.000 tablets en el mercado argentino. Pero no solamente cambiaron los usos y no solamente cambiaron los dispositivos, también cambió fuertemente la tecnología. Y Telefónica invirtió muy fuertemente en ese cambio de tecnología. Hace 5 años hablábamos del ADSL en el negocio fijo y hablábamos del GPRS en el negocio móvil. Hoy nosotros podemos hablar de ADSL+, que es principalmente poder darle mucho mayor ancho de banda a nuestros clientes. Pasamos del GPRS en el mundo móvil al 3.5G, en el espectro móvil. Y también ya tenemos BDSL y tenemos fibra al hogar para todos nuestros clientes de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Significa que nuestros clientes en Buenos Aires pueden tener la capacidad de tener una velocidad de bajada de hasta 25 megas de velocidad. Y en el próximo año estaremos desarrollando toda la tecnología LT de vuelta en el espectro móvil. Esto obviamente no fue gratis. En los últimos años hemos venido invirtiendo muy fuertemente en el desarrollo de las redes para poder proveer banda ancha a internet móvil. Y este año pensamos seguir haciendo lo mismo y estamos haciendo lo mismo en cuanto a inversión en el desarrollo de estas redes. Y estimamos que para fin de año vamos a haber invertido más de mil millones de pesos entre las dos compañías para poder seguir ofreciendo nuestros servicios. Hemos redoblado la apuesta durante este año llevando también esta oferta de valor de tener accesos por tipo de servicios en forma de uso ilimitado, donde el cliente tiene total y absoluto control de lo que termina pagando mensualmente. Decía también a los accesos dedicados a los modems USB, a los accesos que utiliza ya no desde un smartphone o desde un teléfono común, sino desde un modem USB conectado a una computadora que también pensamos va a permitir una segunda ola de crecimiento importante en la internet de movilidad como complemento de la internet fija para quien tiene movilidad y quiere usar esto como un complemento o como una forma de acceder en una forma simple y más económica en los lugares donde la banda ancha fija no llegue para tener un mecanismo de bajo costo para tener su primera experiencia de internet en los lugares donde hoy todavía no pueden hacerlo de otra manera. Muy convencidos de que tenemos todas las aplicaciones, todos los contenidos digitales para seguir desarrollando y seguir teniendo una plataforma de crecimiento para los próximos años.